Ahora chica mala no le hicieron a las caras Así las jugaba como nadie las tocaba Les mintió, se ve linda en reflejos Perdiéndome en tu cuerpo Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Y era calladita hasta que le hicieron mal y se desquitaban Amiga de toda la ropa se quita Si usted quiere la ponga a gritar una vez más Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Su aliento por ahí ella me pasó el secreto Por ahí ella me pasó el secreto Trabajamos con ella bella y se va bailando con ella bailando con ella Trabajamos con ella bella y se va bailando con ella Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Ahora quiere todo lo que antes no le daban Si algún día calladita ahora anda desatada Si aún no le daban